Continuamos con la resurrección del primarca Gilliman, los últimos capítulos, justo donde lo dejamos. Gilliman y su ejército capturados por el gran demonio de Singe, Kairos Fateweaver. Con la captura de Gilliman, la batalla en el cementerio de naves estaba perdida. Los guerreros imperiales que no se rindieron bajo amenaza de muerte del primarca fueron asesinados o forzados a capitular. El campeón Almarich estuvo entre los últimos, sometido a la fuerza por un grupo de Corsarios Rojos y golpeado hasta quedar inconsciente. Lo cual, en el caso de un marín espacial, son muchísimos golpes. Los leales y sus naves robadas fueron llevados cautivos a la fortaleza de los Corsarios Rojos más cercana. Para su sorpresa, esta fortaleza resultó ser una fortaleza de piedra negra. ¿Cómo es que una estructura tan poderosa se encontraba en el remolino? Nadie sabía, pero poco importaba. Ya no tenían armas ni honor. Gilliman y sus seguidores supervivientes, una fuerza que contaba con cientos de marines espaciales, Caballero Grises y Esquitari, fueron arrastrados a las entrañas de la fortaleza traidora y puestos en prisión. Los astartes fueron encadenados con grilletes de adamantio, mientras que su líder languidecía con las cadenas de cristal de culpa, pena, ira y locura que Kairos había forjado psíquicamente. La mayor parte de la fortaleza estaba inactiva, ya que los traidores no tenían el conocimiento para despertar los constructos ancestrales para acceder a las regiones cerca de su núcleo. Aún así, sus fortificaciones estaban bien construidas, sus números grandes y su flota poderosa. Kairos Fateweaver decidió que esta sería una buena prisión para dejar que Robute Gilliman se pudriese en ella. A pesar de que el Señor del Cambio había sido vehemente en sus esfuerzos por remover a Gilliman del escenario galáctico, no deseaba que el Primarca muriese. Un semidios encadenado era un recurso demasiado valioso como para simplemente descartarlo, y Kairos planeaba mantener a su víctima escondida en el remolino hasta que cierto futuro se cumpliese. Ya el demonio podía ver varios momentos en los que desatar a un Primarca vuelto loco podía tener resultados interesantes. Los Corsarios Rojos, por su parte, actuarían como los carceleros de Gilliman a cambio de visiones del futuro de Kairos. Así que Fateweaver se sentía confiado en que su cautivo permanecería así. Quizá fue la misteriosa influencia de la fortaleza misma, quizá la presencia anómala de Gilliman dentro de las cuerdas del destino, lo que lo distorsionó de maneras que incluso Fateweaver no pudo percibir. Cualquiera fuera el caso, mientras hacía las preparaciones para dejar la fortaleza de piedra negra, el demonio no pudo prever la enorme horda que descendió sobre él. De las profundidades del remolino vino una enorme armada. Docenas y docenas de naves asediaron la fortaleza de piedra negra, sus cascos decorados con cráneos y tripas, la runa de Khorne grabada en cada una de las naves de batalla. Y fuegos demoníacos se alzaban a su paso. Antes de que la flota lanzara un cometa de color rojo sangre, una mandíbula enorme se abrió frente al cometa con ojos danzando en una furia enfermiza. Así fue como llegó Skarbrand a la fortaleza. Naves de Khorne avanzaron con rapidez formando un martillo con el que golpearon a la estación de batalla. Los corsarios rojos, primero sorprendidos y luego furiosos por el ataque desprevenido, rápidamente se prepararon para contraatacar. Incluso mientras su fortificación era abierta hacia el vacío y vuelta chatarra con un poder de fuego avasallador. Dentro de la fortaleza, destellos de luminiscencia verde bailaban por los corredores oscurecidos. La estructura ancestral advertía a sus ocupantes del peligro. Los corsarios rojos realizaron disciplinadas maniobras de tiro llenando los pasillos enteros con fuego de Volter mientras eran asaltados por berserkes de Khorne. Hachas de sierra despedazaban extremidades y disparos Volter reventaban Ceramita. A través del caos acechaba Kairos. Mirando incrédulos los eventos que no pudo prever, conjurando legiones de demonios de Sinch, los envió a la batalla en un intento de repeler a los invasores. Aún así, la matanza continuó, y de entre las entrañas del ejército de berserkers emergían demonios de Khorne listos para unirse a la masacre. Mientras tanto, en las profundidades de la fortaleza, Gilliman escuchaba distante la batalla y reunía fuerzas para intentar escapar mientras tuviese el chance. La furiosa batalla se esparció por el fuego por todos los corredores y estructuras de la fortaleza de Piedra Negra. Mientras tanto, en las profundidades, en su núcleo, energías éldricas comenzaron a avivarse. Invisibles para los ejércitos en guerra, una banda de figuras salió de un portal en el corazón de la fortaleza. Se movían rápido y en silencio, como una procesión de sombras acompañados por una figura más grande, con capa. A través de un laberinto oscuro, las figuras emergieron, y los sistemas de la fortaleza entraron en alerta mientras se acercaban. Portales de colores iridicentes cerrados por milenios se abrieron. Las figuras que salían no dejaban ni una sola huella tras su paso. Gilliman y sus ultramarines guardaban silencio en sus celdas que colindaban, las cuales estaban cerradas no con barrotes de metal o puertas, sino por hechicería potente y llamas mutagénicas. Un escuadrón entero de Corsarios Rojos hacía guardia, sus armas listas. En absoluto silencio, los Arlequines entraron en el calabozo con gráciles movimientos y con armas listas para matar. El primero de los Corsarios Rojos que se dio cuenta del peligro fue asesinado desde atrás, con un único movimiento rápido. Los Eldars golpearon con una gracia asesina, sus dagas cortando ceramita y carne, agujas de monofilamento perforando los órganos de sus víctimas y volviéndolos líquido en cuestión de segundos. Cada uno de los traidores gritó de dolor mientras los Arlequines los atravesaban con sus hojas. Los pocos que quedaban con vida se congelaron al ver una figura encapuchada en armadura de poder alzarse sobre ellos. Los traidores nunca habían escuchado hablar de Cypher. El ángel caído era un enigma cuya existencia era un secreto para la mayoría. Al verse derrotados, los Corsarios Rojos se tiraron al suelo en rendición. Sin decir palabras, Cypher apuntó con sus pistolas pesadas a las celdas. Un Corsario Rojo sobreviviente entendió el mensaje y sacó de sus pertenencias un amuleto en forma de runa, la llave para disipar la magia de las celdas. En agradecimiento, Cypher le reventó la cabeza de un pisotón. Cráneo y sangre embarraron el resto del cuerpo del Corsario que seguía retorciéndose. El ángel caído se encontró frente a frente con Silandir, caminante del velo. Ella había contactado con Gilliman mientras vagaba por el remolino. Ella había enlistado la ayuda de Cypher y había instruido a Belisarius Cole que dejara su forja de Marte. La caminante del velo hizo una reverencia burlona a Cypher y luego apuntó con su vara hacia la distante celda. Asintiendo, Cypher se volvió y caminó hacia ella. Mientras los fuegos se apagaban, Silandir, caminante del vacío, realizaba elaborados movimientos. Los ojos de Gilliman se abrieron de par en par cuando reconoció que era la figura que se aparecía en sus sueños y lo había guiado hacia la libertad. ¿Había querido esta Eldar realmente sacarlo del remolino o era su encarcelamiento parte del plan? Todo eso tendría que esperar, se dio cuenta el Primarca mientras la magia de la Eldar comenzaba a trabajar. Las cadenas atrapando los marines espaciales se convirtieron en polvo, incluso las hechicerías de Kairos Faith Weaver se deshicieron y Gilliman esbozó una peligrosa sonrisa cuando las cadenas de cristal se rompieron. Los ultramarines liberados aún vestían armaduras, pero estaban desarmados. Respondiendo a sus preguntas antes de que pudiesen formularlas, la Eldar les contó a los leales la ubicación de sus armas y vehículos. Gilliman hizo un gesto para que su misteriosa benefactora liderase el camino. El Primarca no confiaba en los Eldar ni en el misterioso marín espacial que había venido con ellos, pero mientras su mente resolvía el misterio de su intervención, les permitiría guiarlo al resto de sus fuerzas. Después de todo, Gilliman nunca abandonaría la espada de su padre dentro de este nido de serpientes, ni a los aliados valientes que lo acompañaron en esta campaña. Cientos de ultramarines hambrientos por pelear siguieron a los Arlequines, con Gilliman, Sicarios y Cypher a la cabeza. Era una fuerza brutal, incluso si no tenían armas. Y viajaban rápido. La velocidad era más importante que el sigilo. Incluso con la batalla rugiendo sobre sus cabezas, el escape pronto sería advertido. La primera cámara de Stasis que abrieron contenía a Santa Celestine y a sus Géminis superioras. La segunda contenía al Archimagos Belisarius Cole y sus fuerzas Belmecánicos. Y con estos nuevos aliados rápidamente obliteraron a las fuerzas de Corsarios Rojos que quedaban resguardando la cámara final, donde estaban los Caballeros Grises de Voldus y todos los demás marines espaciales de la cruzada, y docenas de tanques y dreadnoughts. El Capitán Sicarius ideó una ruta para abrirse paso y reclamar sus naves, pero Caminante del Velo sacudió la cabeza. Miles de astartes herejes y demonios batallaban por la fortaleza, peleando alrededor de pasillos y salas. Cualquier intento de recuperar sus naves sería un fracaso. Los leales aún así lo hubiesen intentado de no ser porque la Caminante les explicó que todas las tripulaciones humanas que hacían funcionar las naves estaban muertos, sacrificados junto a guardias imperiales y hermanas de batalla. Peor aún, los navegadores habían sido llevados por Huron Corazón Negro. Afortunadamente, la Caminante conocía una vía de escape, la ruta que Cypher y los Arlequines habían tomado para llegar allí en primer lugar, y la ruta que usarían para llegar a Terra. En el corazón de la fortaleza había una ruta operacional de la telaraña Eldar. El camino llevaba un conglomerado arterial enorme de rutas tan grande que incluso naves enteras podían navegarlo, así que podrían acomodar sus tanques con facilidad. Al devolverse por el camino que habían recorrido, se dieron cuenta de que su escape por fin había sido notificado, y encontraron varias bandas de corsarios rojos y demonios que venían a cerrarles el paso. A pesar de que Gilliman y compañía pelearon con furia, su avance se volvió muy lento, y pronto se encontraron rodeados por todos lados. La cosa se veía mala, pero en ese momento, llamas espectrales comenzaron a arder entre el enemigo. Voces fantasmales comenzaron a susurrar por las redes Vox, mientras figuras comenzaron a salir de las llamas y abrieron fuego. Vestidos con armadura negra, la Legión de los Condenados llegó en la hora más oscura de la Cruzada Terrana. Sus ataques despedazaron las fuerzas del caos y permitieron al Primarca y a sus fuerzas continuar la huida. A pesar de la intervención, la Legión de los Condenados no pudo contener para siempre al enemigo, los cuales ahora le pisaban los talones al ejército de Gilliman, y resultó que llegaron ambos bandos al mismo tiempo a la Cámara del Corazón de la Fortaleza. La Cámara era enorme, fácilmente más de 100 kilómetros de largo. Incontables portales oscuros comenzaron a abrirse en la gigantesca Cámara de la Fortaleza. De algunos salían demonios de Sinch, de otros demonios de Khorne. Muchos de ellos lograrían interceptar las fuerzas de Gilliman si intentaban correr hacia el corazón de la Fortaleza. Sin embargo, la Caminante del Velo apuntó hacia una plataforma en uno de los flancos. Gilliman logró ver el suave brillo de energías esotéricas danzando sobre la plataforma y supo que esa sería la entrada a la telaraña. Así que ordenó el avance. Sus fuerzas siguieron a los Arlequines por todo el laberinto de plataformas interconectadas por puentes. El camino se volvió peligroso cuando los disparos comenzaron a alcanzar a los Leales. Demonios y Corsarios Rojos lograron alcanzar la línea de tanques de batalla, al mismo tiempo que las fuerzas de Sinch y Khorne se mataban entre sí. A lo lejos, Gilliman alcanzó a ver a Kairos Fateweaver dando instrucciones a sus seguidores, pero claramente el Señor del Cambio no estaba interesado en enfrentarse a Gilliman. Pero Scarbrand sí que lo estaba. Abriéndose paso por un portal, el demonio ardía de furia. Sus gritos hacían eco por toda la cavernosa cámara y volvían locos a quien los escuchaba. Bajo la influencia de Scarbrand, los ultramarines de Gilliman se volvieron más agresivos y descuidados. Contaminados por la furia demoníaca, Almarich y los últimos Templarios Negros se salieron de ruta y se lanzaron en contra de una gran cantidad de demonios de Khorne. Por un momento, el Primarca consideró desviar sus tropas para ayudar a Almarich, pero con Scarbrand acercándose y los demonios acosándolos por todas partes, no había tiempo. Con mucho pesar, Gilliman dio la orden por Vox de continuar. Almarich se lanzó a la batalla contra el poderoso Scarbrand, su espada negra golpeando contra el hacha del demonio una y otra vez. Con Voldus y sus caballeros grises a la cabeza y algunos espectros de la Legión de los Condenados en la retaguardia, la cruzada se acercó más y más a la entrada de la telaraña. Cole y sus Esquitaris desintegrando filas tras filas de demonios, mientras los Arlequines parecían estar en todas partes al mismo tiempo, despejando el camino como en un baile de cuchillas. De pronto se escuchó un ensordecedor rugido de furia de Scarbrand. El demonio corrió por la cámara chorreando Icor de una terrible herida en el pecho. Los ojos de Gilliman se abrieron al ver la espada negra de Almarich atravesar el pecho del demonio. Era lo único que quedaba del Campeón del Emperador, una sangrienta enmienda por su fracaso en Cadia. Dándose cuenta de que el demonio se acercaba con rapidez a su retaguardia, Gilliman ordenó a todas las fuerzas imperiales seguir de largo hacia el portal, del cual los separaba un puente que conectaba la plataforma en que estaban con la del portal. Gilliman se detuvo antes de llegar al puente. Todos los que podían seguir órdenes la siguieron entrando por el puente hacia el portal, infantería y vehículos por igual, siguiendo a los Arlequines por la telaraña, hasta que solamente Sicarius y la Santa Viviente esperaban en la entrada del portal. Scarbrand se abrió paso por lo último que quedaba de la Legión de los Condenados hasta la plataforma donde estaba el Primarca. Gilliman sintió que la estructura crujía bajo el peso del demonio. Cuando los ojos de este se posaron sobre el Primarca, Gilliman sintió como la razón abandonaba su cerebro y era reemplazada por furia al rojo vivo. Scarbrand se lanzó por la cabeza de Gilliman. Con cada paso que Scarbrand daba hacia él, la ira de Gilliman crecía, recordando las caras de sus hermanos Primarcas que habían caído al caos. Los puentes que conectaban la plataforma con otras se derritieron hasta que solamente el Primarca y el gran demonio de Khorne estuvieron solos, como en una arena de combate. Sin poder detenerse, el Primarca soltó un rugido de combate y saltó para interceptar la carga de Scarbrand. La espada del emperador conectó contra el hacha Masacre con un sonido estridente, mientras la otra hacha carnicería estaba muy cerca de la cabeza del Primarca. Gilliman empujó con el hombro hundiendo su hombrera en el diafragma del demonio. Luego giró sobre su talón y golpeó al demonio con el dorso de la mano del dominio. El golpe habría atravesado por completo la coraza de un tanque, pero apenas hizo retroceder a Scarbrand unos pasos antes de lanzarse a la batalla nuevamente. Sus hachas golpeando con terribles arcos, Gilliman apenas podía golpear o evadir sus golpes. El Primarca podía sentir su odio y su ira llegar a nuevas alturas. Eclipsando sus sentidos estratégicos, de a poco se dio cuenta de que no faltaba mucho para que el demonio le terminase cortando la cabeza. Con un esfuerzo titánico de fuerza de voluntad, Gilliman se desprendió de la ira sobrenatural que contaminaba su mente racional. Jadeando por el esfuerzo, el Primarca arrinconó los furiosos instintos en algún rincón de su mente. Mientras su cuerpo luchaba contra su monstruoso oponente, Gilliman luchaba en su mente. Paso a paso se fue deshiciendo de su ira. Con un grito final de agonía mental, Gilliman echó fuera toda su furia y su odio. Al hacerlo, se dio cuenta de que los puentes no se habían derretido, de que todo era una ilusión, y que detrás, Sicarios y Santa Celestine le gritaban para que escapase antes de que fuera tarde. Pero Scarbrand no se lo permitiría, y se lanzó con un tajo enorme con ambas hachas de arriba hacia abajo. Con frialdad, Gilliman reconoció la amenaza y alzó la mano del dominio disparándole al demonio en la cara. Scarbrand retrocedió furioso mientras la munición explosiva le penetraba en su cráneo y reventaba pedazos de carne. Paso a paso, el demonio retrocedió, pero aún así no cayó. Gilliman apuntó los últimos disparos que le quedaban en la espada de Almarich. Un solo disparo conectó y destrozó la espada mandando trozos de metralla por todo el pecho del demonio, dejando el torso completamente destrozado y cayendo a la plataforma con el impulso. Inmediatamente, Gilliman se dio la vuelta y corrió por el puente, apurándose para entrar inmediatamente en la telaraña, tras Sicarios y la Santa Viviente. Detrás de él, las runas de protección del portal los cerraron, impidiendo el acceso a los demonios en el último segundo. Las fuerzas de marines espaciales y mecánicos sobrevivientes ahora estaban en el vago espacio iluminado de la telaraña Eldar. De los guerreros que escaparon de sus celdas, alrededor de dos tercios permanecían con vida. Lo mismo para los arlequines. Reportes de patrullas arlequines le advirtieron a Caminante del Velo y al Primarca que no podían quedar sin móviles por mucho tiempo, que se acercaban intrusos fuertemente armados con armadura de poder celeste y dorada, con el hedor del caos sobre ellos. La mente de Gilliman comenzó a unir los fragmentos de información. Era Magnus, su hermano. Se dio cuenta al Primarca, quien venía a darle casa. Gracias por ver el video.